Y tienen que meter la vara que lleva en la anilla, ¿vale? Y luego el jinete que más cintas tenga puede ser el rinana. Somos dos personas que uno no puede llevarlo. Pues uno va a ser jinete y otro va a ser caballo. Venga, vamos a ver un ejemplo de anillo, ¿vale? Entonces, yo quise en la jinete y en el cuarto caballo. Y con la nicoleadora, caramba, puse un pico. Caramba, puse un pico. Que cobran una sede. Pero no te puedes parar, no estás pollería, ¿vale? Y luego, la pareja. La pareja, que más cinta tenga puede ser la que gana. No vale para hacer como me va a parar un hipóquilo, eso sería trampa. Ah, estoy corriendo y si me la llevo, me la llevo, si no lo piso, ¿vale? ¿Sí? Ahora, vamos a retomino de coraje el jinete. Vamos a ir saliendo con el otro. Sí, sí, vamos a salir todos a la misma dirección. ¡Fuera! 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 ¡Gracias!